Hola, buenas amigos. Voy a explicar en este tutorial cómo importar archivos PSD o de Photoshop separados por capas al Adobe After Effects. Empezamos aquí con el Photoshop. Aquí en el Photoshop tengo un archivo de PSD que está puesto por capas. Está la capa del enchufe, la capa de la chica, la del coche y el fondo. Aquí tenemos la foto original. La foto original es esta. Entonces, a base de tampón de clonar y haciendo efectos de Photoshop, que eso ya haremos un día o algún tutorial a lo mejor, pues he separado el coche, la chica y después tenemos el enchufe. Esto es como sería un flyer de un anuncio de coche eléctrico. ¿Ok? Esto lo guardamos como archivo de Photoshop. Lo voy a dejar aquí en coche eléctrico, PSD, guardar. Le dices OK. Entonces te guarda el archivo con todas las capas separadas. Salimos de aquí de Photoshop y nos vamos al Adobe After Effects. El Adobe After Effects, bueno, ya más o menos lo conocemos. Voy a explicar alguna cosa más. En la ventana de proyecto vamos a importar el archivo y lo vamos a hacer igual forma de que importamos un vídeo o una música o cualquier otro material con el que vayamos a trabajar. Voy aquí a botón derecho, importar y le digo importar archivo. Y nos vamos a buscar el archivo de coche eléctrico, PSD, que es el que acabamos de grabar. Aquí, importante, tenemos que poner importar como, podemos importarlo como material de archivo, como composición conservando tamaños de capa o como composición. De momento lo dejaremos en material de archivo. Y entonces cuando lo importamos nos sale esta ventana, que es más o menos lo mismo que os he avisado ahora al abrir. Por eso tampoco hay que hacerle mucho caso porque aquí nos va a salir la segunda ventana. Entonces, si lo ponemos como material de archivo o nos importa el archivo con todas las capas fusionadas o elegimos una capa en concreto. Si lo elegimos como composición, nos pondrá todas las capas por separado o nos dirá o podemos elegir la opción de fusionar estilos de capa en un material de archivo. Y la última es composición, conservar tamaños de capa. Es por si cada capa es un archivo diferente y entonces solo coge el tamaño de lo que hay adentro de cada capa. Lo cual puede ser a veces un poco engorroso. Es depende de cómo vayamos a trabajar. Yo voy a elegir para este caso composición y estilo de capa editables. Le digo aceptar. Y lo que nos importa es una secuencia que si le doy dos veces la podemos ver. Que es el archivo PSD separado por capas. Ya con una duración determinada de ajustes de composición de 10 segundos con 13. No sé de dónde habrá sacado esta duración. Creo que es la última con la que he trabajado. Entonces ya queda memorizado. Entonces todas las composiciones ya quedan a esa duración. Pero lo más importante es que nos crea también, aparte de la composición de coche eléctrico, nos crea una carpetita que si la abrimos, tenemos todas las capas del Photoshop por separado. Así que vamos a empezar a trabajar. Pero vamos a trabajar no con esa composición. No la recomiendo. Vamos a crear una composición nueva. Como ya les expliqué en el otro tutorial, para crear una composición nueva podemos hacerlo por composición nueva composición. O bien haciendo clic en el icono de composición nueva. Crear una nueva composición aquí. Lo de aquí. Voy a hacerlo a 1920x1080 que es Full HD. No a 1920x1200 que sería el tamaño de archivo de Photoshop. Voy a poner aquí 1080. Píxeles cuadrados a 25 fotogramas. Y la duración voy a poner que sean 5 segundos. Acuérdense que estos segundos primeros son los fotogramas, los frames, que al ser 25 diría de 0 al 24. De hecho, si yo pongo aquí 30, no me lo coge. Ya me dice que son 6 segundos más 5 fotogramas. Estos son los segundos. O sea, fotogramas. Segundos, minutos y horas. No creo que trabajen más de 9 horas en un vídeo. Si no, lo podían hacer por separado. Bien. Lo hacemos de 5 segundos. Aceptamos. Tenemos aquí la composición. Esta composición de coche eléctrico la podemos cerrar. Y ya vamos a trabajar con composición. Vamos a poner primero... El original no hace falta. Voy a coger primero a trabajar el fondo. Ponemos el fondo. Tenemos el fondo. Ahora lo estoy moviendo con la rueda del ratón. Seguirando para adelante y para atrás para hacer zoom. Si no, también pueden hacer zoom en la ventana aquí. Ajustar hasta el 100%. Ajustar. Voy a ponerlo del 25%. 33. 50. Ok. Muy bien. Tenemos este fondo. Que ya sé que esto es un poco mal hecho. Pero como vamos a poner el coche encima, la chica y el enchufe, no se tendría por qué ver. De momento el fondo lo dejamos así. Y vamos a poner ya el coche. Buscamos la capa del coche. Que es esta. Y la ponemos encima. Solamente hace falta arrastrarlo. A veces podemos llegar a arrastrarlo y ponerlo por debajo. Acuérdense que va de arriba abajo. Que todo tiene un orden. Coche. Y aquí, aquí a la izquierda de cada capa hay como un ojo. Que si lo desactivan, eliminamos la capa. Bueno, no eliminamos la capa. La capa siempre está, pero la hacemos visible o invisible. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es crear una animación. Les voy a enseñar a hacer una animación. De esta capa. Que es la del coche. Le doy aquí al triangulito. Que hay en la capa. Entramos dentro de transformar. Estas serían las propiedades de cada capa. Entonces hay unas... Como serían unos controles. Que son básicos de casi de cada capa. Es como serían el Premiere, Mover, el Motion. Ok. Entonces tenemos punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. No hace falta explicar mucho. Opacidad es para hacerlo visible e invisible. Voy a anular el fondo. Vale. Vamos a ver si lo sacamos. Una cosa sería la opacidad. Otra la rotación. Otra sería la escala. Otra sería la posición. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y otra sería el punto de anclaje. Si no saben lo que es el punto de anclaje. El punto de anclaje es este punto del medio. Que es desde donde nosotros rotamos. O escalamos. Si yo ahora este punto de anclaje. Lo moviese al faro. Fíjense. Para mover el punto de anclaje. Esto es muy importante. Para mover el punto de anclaje. Hagan clic aquí. En este icono de aquí. Herramienta panorámica trasera. Le dan aquí. Y el punto de anclaje lo podrán mover. Entonces, por ejemplo. Si yo este punto de anclaje lo muevo aquí. A un faro. Por ejemplo. Si ahora roto. Rotará desde el faro. Y si yo hago escalar. Escalará desde el faro. Si yo este punto de anclaje lo muevo. Lo pongo por ejemplo en la matrícula del auto. Pues rotará desde la matrícula del auto. Y escalará desde la matrícula del auto. Ok. De momento lo dejamos en medio. Y ahora les explicaré lo que podemos hacer. Bien. A mí lo que me interesa es crear una animación. Que se vaya escalando muy poquito a poco. Muy lentamente. Entonces lo que voy a hacer es mover la escala. La escala tenemos aquí. Entonces para crear una animación. Aquí. Después en cada. En cada parámetro. Hay como una especie de cronómetro. Ok. Entonces tendremos que activarlo. Por ejemplo escala. Hacemos clic aquí. Y así nos ha cambiado de forma. Y aquí nos ha creado. Como un rombo. Esto sería un. Un punto clave. Entonces lo que nosotros estamos diciendo. Que en el segundo acero. La escala sea del 100%. Nosotros ahora. Nos desplazamos. Por ejemplo. Al final. A los 5 segundos. Y vamos a subir la escala. Y le estamos diciendo ahora. Ya automáticamente. Al moverlo. Nos ha creado el punto de anclaje. Lo que le estamos diciendo ahora. Que. La escala. Este en el segundo 0. Al 100%. Pero al final. A los 5 segundos. Este al 113%. Y el solo. Ya me hace. El movimiento. El. Este sería el. Entre. Un fotograma. Un punto clave. Y otro punto clave. El After Effects. Interpola. Este movimiento. Este cambio de escala. Y crea la animación. Ok. Entonces tenemos la animación de esto. Si ponemos. El fondo. El efecto. Pues no está mal. Está curioso. Ok. Vamos a añadir ahora. A la chica. La ponemos encima. La tenemos aquí. Y yo quiero. También escalarla. Pero para escalarla. Yo no quiero escalarla. Bueno. Ahora tenemos puesto. Perdón. Tenemos puesto el icono. De cambiar el punto de anclaje. Voy a volver aquí. Al icono de la flechita. Que es el básico. O si no. La tecla V. Veamos aquí. Entonces ya tenemos. El puntero normal. De acuerdo. Entonces yo lo que me interesa. Es escalar a la chica. Entonces hago el mismo proceso. Punto cronómetro. Le estoy diciendo que en el segundo cero. La chica tenga esta escala. Y aquí. En el segundo cinco. Tengo una mayor escala. Pero. ¿Qué vale? Es el problema. Que la chica me sabe como fuera de la imagen. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el punto de anclaje. Cojo el icono. También lo podría hacer moviendo estos parámetros. Pero a mí personalmente. Prefiero mover el punto de anclaje. De esta forma. Con el icono. Bien. Entonces el punto de anclaje lo voy a poner. Entre sus ojos. Y entonces ahora veremos. Que la chica ya no sale. Y que se escala. Desde ahí. Con lo cual siempre. La tendré en plano. Ok. Estoy viendo que. La chica. Se escala. Más o menos similar al coche. Entonces lo que voy a hacer. Es que al coche le voy a poner. Unas menos. Es menos escalado. Menos escalado. Entonces me voy. Con el puntero. La línea roja esta. Me voy a poner al final. A los cinco segundos. Justamente donde estaba este punto de anclaje del coche. Y en vez de poner 113. Lo voy a bajar un poco a 105. Y ahora el efecto es que si está más lejos. Se hace escala más poco. Y si está más cerca. Se hace más escalado. Ok. Bueno. Pues ya estamos viendo. Como estamos animando. Un archivo. Pcd. Voy a añadir una capa más. Que es el enchufe. El enchufe. Y voy a hacer lo mismo. Voy a coger escalado. Que sea al 100%. Y aquí. Si que lo pondré un poco más grande. Que sea un 125%. Y pasa el mismo problema con la chica. Que se mezcala. Y nos sale de plano. Así que. Lo que voy a hacer es. Volverme al fotograma cero. Que es donde estaba al 100%. Y mover el punto. De anclaje. Lo voy a poner aquí. Y entonces me. Me. Me escalará desde este punto. Se fijan ahora. Ok. Así lo tenemos por capas. Ok. Pues bien. Ahora ya hemos visto. Cómo se anima. Un archivo de pcd. Por capas. Y se anima cada capa. Ya sabemos. Hacer una animación simple. Ok. Voy a hacer una pequeña demostración. Rápida. Hago botón derecho. Importar. Archivo. Voy a importar. Otra imagen. Por ejemplo esta. Estas se las pondré todas. Para que se las puedan descargar. Pongo DJ Gilt. Estudio capa editable. Composición. Tengo esta imagen. Y tengo dos capas. Voy a hacer una composición nueva. Que dure también 5 segundos. El nombre lo voy a poner. DJ Gilt. Bien. La tenemos aquí. Voy a poner la capa. Tengo el fondo. Y tengo la chica. Y aquí ya podemos ver un problema. Que es que yo la resolución de mi vídeo lo quiero a Full HD. Pero la imagen. Voy a poner V. Y la imagen es mucho más grande. Lo que voy a hacer es seleccionar las dos capas a la vez. Y en transformar. Transformo una en escala. Y lo hago más pequeña al tamaño. Bien. Aquí lo que voy a hacer es. Aquí tenemos un fondo. Y está la chica. Y lo que voy a seleccionar es un vídeo. Un vídeo. Para poner de fondo. Ahora mismo les voy a poner uno cualquiera. Por ejemplo tengo. El material que ya me descargué. Por ejemplo este. Importar. Y nosotros podemos importar un vídeo. Y ponerlo de fondo. Del archivo de PCD. Y entonces. Entienden la manera. Claro no sería ahora mismo el más adecuado. Pero para que entiendan la forma de trabajar. Además yo puedo coger. Y animar. Voy a animar. De otra forma. De otra forma diferente al archivo del coche eléctrico. Es. Le voy a decir. A la chica. Que esté. En esta posición. Y voy a modificar la posición. Hago clic. Y aquí. Le voy a decir. Que la chica. Este. Fuera de plano. Si se fijan los puntos que me ha creado. Cada punto. Es donde va a estar situado el punto de anclaje. Con lo cual de un segundo. Del segundo cero. Al segundo uno. Me hará ese movimiento. Entonces aquí no hay imagen. Y aparece. El archivo de PCD de la chica. Si además. Ustedes también. Ahora que ya sabemos. Animar. Sencillo. Ustedes pueden. Añadir un texto. Por ejemplo. Le doy otra vez a la V. O a la aquí. A la V no. Porque no me la escribiría. Le doy aquí al icono de la flecha. De herramienta de selección. Tengo aquí el texto. Y aquí le voy a decir. Que el texto empiece. En el segundo uno. Pero me va a hacer una animación. De entrada. Me voy aquí al triangulito. Entonces tenemos aquí dos apartados. Texto. Que podemos hacer animaciones de texto. Esto más adelante ya os lo explicaré. O transformar. Que es lo típico de cada capa. Y aquí le ponemos. Posición. Que en el segundo dos. Más o menos. Este es el texto aquí en el de enfrente. Aquí en medio. Y que en el segundo uno. El texto esté fuera. Y así ahora. Me entra ahora la capa. Y ahora me entra el texto. ¿Entienden cómo crear la animación ya? Pues bien. Esto de momento es todo. Para los archivos. Para importar archivos PCD a After Effects. Y hacer unas pequeñas animaciones. Sencillas. Pero que. Depende. Si se le ocurran mucho. Pueden. Pueden ser bastante vistosas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Suscríbanse. Y nos vemos en los próximos tutoriales. Adiós.